Por lo tanto, contaminan el agua, y la tierra, y el aire, por supuesto. Es una pena. ¿Por qué me ha contado esto sabiendo que voy a publicarlo? Me temo que no lo hará, señor Wayne. ¿A dónde va? No hay máquinas de escribir. ¡No, por favor! Aprenderá a ocuparse de sus asuntos. ¡Mi novia sabe que estoy aquí! ¡Llamará a la policía! No esperará a que me lo cree, es verdad. ¡Ah! 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 ¡ ¡Gracias!